Buenas tardes, soy Álvaro Sainz Otero, el director del Laboratorio de Sistemas Espaciales en MIT. Les voy a explicar rápido de los diferentes proyectos que hacemos aquí, pero en realidad general de nuestras líneas de investigación. Atrás de mí tenemos un modelo de un satélite en donde estamos investigando el apuntamiento de satélites para ver si podemos hacer que un satélite con espejos pequeños puedan girar y replicar la calidad de satélites de espejos grandotes, que reduciría muchísimo el costo de satélites. Pero al mismo tiempo que hacemos proyectos grandes para ir a espacio, hacemos pequeños para la Estación Espacial Internacional. En este caso tenemos el proyecto de las esferas, donde usamos estos microsatélites adentro de la Estación Espacial para ver cómo hacer software que va a controlar a varios satélites en el futuro y poder hacer que muchos satélites pequeños hagan lo mismo que uno grandote. Entonces trabajamos desde software para varios satélites hasta el control muy preciso de un satélite. Estoy aquí con nuestro proyecto de las esferas, la azul y la dorada, para invitar a toda la gente de la UNAM interesada en sistemas espaciales y que trabaje con nosotros. Vengo de familia Puma yo mismo y me gustaría mucho siempre seguir en contacto con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.